Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo, los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas la vista de tu meta. Feliz domingo para todos ustedes. Por favor tengan en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad roja por cielos oscurecidos y densa humareda provocando problemas oculares y respiratorios afectando a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Ahora sí, por favor, acompáñenme todos a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal, la ciudad de La Paz, la temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 19. Cochabamba, la temperatura mínima será de 11 y una máxima de 30. En estos dos departamentos para arrancar la semana tendremos un cielo parcialmente nublado. Santa Cruz con un cielo mayormente despejado, la temperatura mínima será de 19 y una máxima de 34 grados. Sigamos ahora, por favor, conociendo los diferentes puntos del país. Acompáñenme todos en esta segunda sección. Veamos. Potosí, cielo mayormente despejado, la temperatura mínima será de 0 y una máxima de 17 grados. Oruro, la temperatura mínima será de 3 y una máxima de 23. Chukisaca, la temperatura mínima será de 8 y una máxima de 24. En estos dos departamentos para el día lunes tendremos un cielo parcialmente nublado. Sigamos ahora conociendo, por favor, en el resto de los departamentos del país. Acompáñenme todos en esta tercera sección. Pando y Beni con un cielo parcialmente nublado, a diferencia que Pando la temperatura mínima será de 21 y una máxima de 34 grados. Beni, la temperatura mínima será también de 21 grados y una máxima que llegará hasta los 35. Atentos en Tarija porque habrá tormentas eléctricas. Tome sus previsiones, por favor, en este departamento la temperatura mínima será de 13 y una máxima de 26. Amigos, recuerden que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias!